Hola mi gente, bienvenidos a este su canal, yo soy Claribel McIntyre y vamos a comenzar hablando por este producto este es un acondicionador el cual te lo dejas en el cabello, no te lo lavas contiene aceite de argán, aceite de coco, vitamina B esto de verdad me ayudó mucho a mí porque mi cabello es súper reseco, reseco totalmente este es un producto novedoso, muy bonito por la máscara de tela en encaje que trae es demasiado hermosa, a mí me encanta, pero el producto en sí yo pienso que este producto es perfecto para personas que no tienen piel sensible mi piel es sensible, yo me la puse y mi piel, o sea, estaba como que quemándose después de que yo me retiré la mascarilla que me lavé con agua y todo eso entonces ya a las horas señores, yo todavía seguía sintiendo ardor en mi cara como fuego entonces lo que hice fue ponerme un poco de agua de manzanilla para calmar el ardor la piel la deja suave, como les digo, mi piel es sensible, entonces me dejó la piel súper irritada ahora señores, hablemos de esta paleta ustedes van a ver en este video en los clics que yo tengo problema con algunas de estas sombras y tuve problemas con casi todas ellas, pero más con otras una es demasiado polvosa señores, otra que las sombras no pigmentan como yo espero que pigmenten la sombra café tenés que tomarla varias veces para que pigmente lo que vos querés y eso sí que se difumina muy bien, eso sí me gustó hablemos de esa sombra morada señores, o sea, esa sombra morada fue la que más me dejó, o sea, deseando de ella esa sombra morada yo la tomé y como ustedes pueden ver en el video yo la estuve poniendo y poniendo y poniendo, nada pasaba la tomaba con la brocha, yo quitaba el exceso y se caía toda la sombra de la brocha entonces no quedaba nada, me la ponía, o sea, yo me quedé asustada porque hice lo mismo varias veces tomé la sombra sin quitar el exceso de la brocha y aún así era nada lo que quedaba en mi párpado la tomé con el dedo y también, o sea, no dio los resultados que yo esperaba la sombra verde sí se colocó bien con la brocha y también pues se colocó muy bien con el dedo la sombra azul, pues con esa no tuve ningún problema al colocarla con el dedo también hermosísima y la sombra plateada, Spouse, esta pues yo la coloqué con la brocha tuve que hacerlo varias veces para que se viera un buen pigmento pero al colocarla con el dedo pues quedó wow, eso fue un bang este rímel de It Cosmetics, señores, es muy bueno me gusta el aplicador que tiene porque no es muy grande, no es muy pequeño tampoco entonces puedes trabajar muy bien con las pestañas de arriba, las pestañas de abajo llega hasta todas las pestañas más pequeñas que tenés las pestañas quedan súper negritas, negritas, entonces eso es muy bueno y yo en lo personal no soy de las personas que me estoy poniendo rímel en las pestañas de abajo porque aparte ni tengo, pero este rímel lo puse y me alargó las pestañas aparte que los productos de It Cosmetics también son muy buenos los cuales yo recomiendo a ojos cerrados los rubores en esta paleta, esos me encantaron señores, yo quedé feliz con esos rubores los tres los utilicé, los tres tonos juntos y quedaron perfectos o sea, me encantó el efecto también, esos son tonos que tienen brillito eso es bueno si no quieres utilizar iluminador entonces ya el rostro te queda iluminado con estos tres rubores el iluminador, señores, ese me encantó también o sea, lo puse y quedó wow ese me gustó mucho, este labial no reseca tus labios lo cual me gusta mucho porque mis labios son secos y esto no me seca los labios entonces eso, muy recomendado para las personas que padecen de labios secos como yo estos productos también duran demasiado o sea, duran por largo tiempo ustedes pueden comer, pueden beber y ese labial no se va a mover y bueno señores, esa es mi humilde opinión así es como estos productos trabajaron en mí yo pues con eso me despido de ustedes recuerden que los quiero mil y más ideas gratis y que yo los veo en la próxima no olviden suscribirse al canal dejar me gusta a estos videos, comentar y compartir activar la campanita también para que les lleguen notificaciones cada vez que hay video nuevo videos nuevos todos los viernes y los domingos y me despido, bye ¡Gracias! ¡Adiós! Gracias.